Llegando el corazón, talándose el trabajo que rega el suelo con su dor Y ve extrañado de su pueblo en retumbes de tambor Pero no se sacha que se compare con la fosa de su oído Como un traño une al cielo con la tierra A la medianoche en busca de su mitad Que se saluda llena quien su rostro ha de brillar Y en esta marca pila de dolores y de pena Donde las angustias vienen enlatadas Porque deja tu consuelo ese recuerdo Lágrimas llenas mi tarro con un tego amargo Mientras recuerdo mi pasado Soy un coyote pidiendo a la luna regresar a aquellos años Cuando ella estaba a mi lado Lágrimas llenas mi tarro con un tego amargo Mientras recuerdo mi pasado Soy un coyote pidiendo a la luna regresar a aquellos años Cuando ella estaba a mi lado Lágrimas llenas mi tarro con un tego amargo Lágrimas llenas mi tarro con un tego amargo Mientras recuerdo mi pasado Soy un coyote pidiendo a la luna regresar a aquellos años Cuando ella estaba a mi lado A mi lado Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social Las opiniones mentiras en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten Y no representan necesariamente el pensamiento de la línea editorial de Proyecto Radio MX Son las 5 de la tarde Y la consulta va a empezar Sean bienvenidos a Pregúntale al DAB Un espacio para charlar con especialistas sobre temas de salud ¡Comenzamos! ¡Qué tal amigos y amigas! Bienvenidos y gracias por hacernos el favor Te acompañamos a una emisión más de Pregúntale al DAB Transmitiendo desde la histórica y hermosa Ciudad de México A 2240 metros de altitud sobre el nivel del mar A través de Proyecto Radio MX con sentido social Los saludo respetuosamente Soy su amigo Octavio Martínez, el DAB Recuerden seguirnos en redes sociales como Fundación Nají En Facebook, Twitter, Instagram y YouTube En el mismo canal de la Fundación encontrarán todos los programas de Conexión Nají Y Pregúntale al DAB Un saludo allá en cabina Y hoy es miércoles 19 de mayo de 2021 Y tenemos como invitado nuevamente a mi gran amigo Mi hermano Héctor Hidalgo Ramos Especialista en gestión de riesgos y protección civil Al cual saludo con mucho afecto Hola Héctor, ¿Cómo estás? Hola, ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes Un gusto estar con ustedes Hola, hola Héctor Bueno, pues aquí retomando el tema de la semana pasada Que estábamos platicando sobre el plan familiar de protección civil Nos habías platicado sobre, bueno, estos fenómenos que pueden trastornarnos Trastocarnos Y bueno, la manera en que la gente debe de responder Las autoridades Pero también nos quedamos ahí pendientes En lo que es la mochila Que hay que tener Que hay que elaborar Esta mochila de vida Para poder estar prevenidos ante estas situaciones Así es, Octavio Pues nada que Pues desafortunadamente Teníamos que tocar también un tema muy importante Que era la evaluación del Del macro simulacro Que se iba a realizar el día de hoy Pero Nuestras autoridades La Coordinación Nacional de Protección Civil Tuvo bien Cambiar la fecha Para ponerla para el veintiuno de marzo Pero bueno Quedamos pendiente con lo que es La parte de la mochila de emergencia Vamos a retomar esta parte Y sí hablar un poquito de simulacros Para que nos estén preparados Para el día de la fecha El veintiuno de junio Que vamos a tener el ejercicio ¿Qué te parece? Me parece perfecto Entonces, pues Bueno Primero que nada Vamos a tomar en cuenta Ciertos aspectos Con respecto a la mochila de emergencia Una mochila que nos va a servir Para La supervivencia En caso del impacto De un desastre De una emergencia Para setenta y dos horas Y nosotros tenemos que tenerla Para Poder Trabajar Estos tres días Después del impacto De la emergencia Que es un margen En el que Nosotros Las autoridades de protección civil Las autoridades de auxilio Pueden llegar a A ayudarnos En su defecto Que podamos nosotros Tener que llegar al albergue Más próximo Donde nos Indiquen que tenemos Que dirigirlo Pero Este lapso de tiempo Nos va a servir De esta mochila Precisamente Vamos a tener Ciertos aditamentos Que nos van a servir Para Suscribir Esos tres días Tenemos que no Lo tengamos que utilizar Pero Si tenemos Que mantener Bien 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 En mente Que necesitamos Tenerla Entonces vamos a Primero que nada La mochila Es indispensable Tiene que ser una mochila Lo suficientemente resistente Para poderla estar Manipulando Cómoda Tiene que ser muy cómoda En cuanto a Poderla Transportar Entonces Tampoco se vale Hacer una sola Mochila De esas Enormes Que venden Que hasta vecinas Pueden meter Porque se puede Dificultar mucho Y nos puede lastimar A la hora De que tengamos Que hacer el ejercicio De evacuación Tiene que ser De fácil acceso De fácil transportación Que podamos utilizarla En la espalda Para que Nosotros podamos Tener un muy buen Manejo De esta mochila No nos sirve De nada Tenerla Con las agarraderas Solamente De un hombro Tendríamos que Buscar una mochila Que sea lo suficientemente Espaciosa Para poder Colocar Todos los elementos Que necesitamos Pero que sea Cómoda Y de fácil Transportación Colores visibles Y por supuesto Aquí si se vale Poner El azul Chiclarino El verde Amuélamo La pupila Porque tenemos Que identificarla Muy bien Tenemos que colocarla Cerca De la salida De emergencia O de la salida De nuestro hogar Porque tiene que estar Bien visible A una altura A la que también Los pequeños Tengan acceso A ella O personas Con alguna discapacidad Que tengan que Depender de una silla De ruedas Que la puedan tocar Y de ahí No se tiene que mover Este va a ser su lugar Y si le pueden poner Un señalamiento Pues mucho mejor De tal suerte Que a la hora De que nosotros Decidamos Evacuar No tengamos El problema De resistir El tiempo Precisamente Porque donde Está la mochila Entonces Son aspectos Bien importantes Que nosotros Tenemos que manejar Entonces Contenido De la mochila Un radio Con pilas Con suficiente batería Porque necesitamos Estar bien informados Esto depende Porque también Muchos nos pueden decir Que finalmente Tenemos nuestros teléfonos Y mi teléfono Tengo todo Pero si se cae La señal No tenemos comunicación Por medio De los celulares Nosotros Tenemos que Mantener una comunicación Y tenemos que estar Enterados De que lo está pasando En nuestra comodidad Con respecto a esta emergencia Que nos está Impactando Entonces Que ya nos pasó Ya nos pasó En el 2017 Recordarás Que se cayeron Todas las líneas De Movistar Tensel AT&T Y no había comunicación Ni por Whatsapp Ni por Este Ni por Llamada Exacto Entonces Si no me recuerdo Tuvimos Un tiempo Más o menos Entre 6 Y 8 horas Si no me recuerdo Que no teníamos Un tipo de comunicación Más que Las zonas En donde había Energía eléctrica O Que tenían Radio Estaban apagando Con batería Y la señal De radio O inclusive Televisiones Que todavía Podíamos tener Con batería Entonces Es bien importante No obviar Y no confiarnos Tanto en En la tecnología Porque de repente Nos puede Nos puede fallar Entonces Si es Recomendable un radio De batería Con batería Suficientes Para que Podamos estar Informados De que es lo que Nos están Indicando Las Los competentes Con los cuerpos De auxilio Entonces Vamos a tener Agua Indispensable Una botella De agua Dos botellas De agua De litro Litro Y medio Tampoco Podemos tener Mucho Porque la La mochila No puede pesar Tanto No sabemos Cuanto Cuanto Tiempo Vamos a estar Caminando Y Hay que ver También El Pastor Una Una Dos botellas De agua Que tengamos Para ir Racionando Y Es Recomendable Botellas De un litro Litro Y medio Para que Podamos Estar Hidratándonos Porque Es bien Importante Muchas De las Ocasiones En las Emergencias Falta De Abasto O Se generan También Los actos De rapiña Y no Entramos Enceres O Líquido Que podamos Entonces Es bien Importante Mantener El agua En la mochila Y Checar También La fecha De Cabucidad De Es Importante Para los Pequeños Hay que Calcular Y ahí Si Se Sufriría Que nos Dieras Información De que Es lo Recomendable Tú como pediatra ¿Qué cantidad De agua Le podríamos Dar A Los Pequeños Tomando en Cuenta Estas 72 Horas Pues mira Aquí la Recomendación Yo creo Que con Una botella De litro Y medio Para Si son Menores De 5 O 6 Años Yo creo Que con Una botella De litro Y medio Podemos Racionarla Para esas 72 Horas Y si También Yo creo Que aquí Habría Que hacer Una Aclaración Tiene Que Ser Agua No Electrolitos No Gatorade No Jugos ¿Por qué? Porque no nada más Podemos utilizar el agua Para tomar También si por ejemplo Estamos en un lugar Donde hay mucho polvo Y nos entró en los ojos Podemos utilizarla Para enjuagarnos Podemos utilizarla Para lavar una herida Le podemos dar Muchos al agua Por eso no es bueno Sustituirla Por Por Jugos Por otras cuestiones Además que bueno Si son jugos O otras bebidas Refresco O algo La misma azúcar Pues nos va Nos va A provocar todavía Mucho mayor sed ¿No? Así es Entonces Esto es bien importante La capacidad Que nos ocupamos De tener En cuanto a la Vamos a utilizar El término En cuanto a la supervivencia ¿No? O más bien La La ¿Cómo vamos a resistir Esas 72 horas? En lo que O determinamos Que regresamos a casa O Ya nos instale En un albergue temporal En donde podamos estar ya Manejando Esta Esta emergencia Pero Esas 72 horas Son bien importantes Entonces Bien 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 Importante Como tú comentas El agua Es indispensable Es de los Lo primero que puedes meter Segundo Después nos vamos a ir Con comida Para tres días Recomendamos que sea en la tarde ¿Sí? Tenemos que Racionar la comida También tenemos que Ubicar Que en cada mochila Tiene que haber Una ración de comida Para 32 horas No se vale así Que armar la La mochila Para el picnic Y nos la acabamos Todos en un día Después Ya no tenemos No tenemos nada Entonces Es bien importante Si latas Obviamente que sean De este Abrepátil Porque tampoco vamos a traer La La brelatas O Los mayores Pueden traer una navaja Así que en MacGyver Pero Sí es recomendable Que no esté Al alcance Tampoco De los De los pequeños Entonces Es bien importante Que tengamos Comida enlatada Para poder Ver Qué vamos a hacer En cuestión de alimentos En esos tres días Porque se ha dado mucho el caso Y ustedes lo reconocen Que De repente hay inundaciones Y lo que hacen Es que se suben a la azotea Y ya no pueden pasar Y entonces ahí tienen El problema De que no tienen ya que comer Entonces Ahí tenemos Otro problema Dentro del desastre Porque tenemos que ver La logística De toda esa gente Que no evacuó Que no puede evacuar Pero que está En partes altas Y que son de difícil Entonces es importante Ya tenemos Esa necesidad Lo estuvimos Con nuestra Mochila de emergencia Y ahí ya sabemos Que tenemos nuestra comida Por lo menos Para tres días Que nos vienen A darnos la ayuda Entonces Recomendable Siempre van a ser Azules Sardinas En lo personal No La sardina No me gusta Pero bueno Ahí sí cada quien Fijores que en lata De preferencia Que no sean caldosos Algo que se pueda Ingerir directamente De la lata Para que no tengamos Que Ay es que vamos A preparar la mochila Ahora con las Con los platines Preferentemente Comida Que no tenga Que estarse vaciando Porque se puede ingerir Directamente De la lata Después Obviamente Una cobija Muy importante Un cobertor De esas Trafaditas Que venden Las en el super Son bien prácticas Que pueden ser Muy calientitas Porque no sabemos Si vamos a tener Que pasar La noche En la intemperie Y que tan bajas Pueden estar Las temperaturas Y aquí hay algo Bien importante Y esto es Pensando A los pequeños Los pequeños Casi siempre Tienen una Una cobijita Favorita En su mochila Porque ellos Deben tener Su mochila Obviamente No se los vamos A cargar De cosas Como los adultos Pero si algo Que les genere Seguridad A ellos Después De su Su fazadita Que tenga Favorita Su muñeco De peluche Su juguete Favorito Que lo puedan poner Porque eso Les va a dar Seguridad A ellos Les va a dar Confianza Aparte De que van a estar Con papá Con mamá Con el 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 Y eso Va a ser Su responsabilidad Ahí si Tenemos que Dividir Tanto la Ropa Como la Los alimentos De los niños Las mochilas De los Adultos Pero En general La mochila De los Adultos Es una Mochila Con una Ración de Comida Para 72 Horas Por persona Obviamente También Indispensable El Higiénico Este Húmeda Como bien Tú lo comentas Podemos Limpiar Los dos manos También En caso Que no Nos ensuciamos Tan fuerte Como para Tener que Utilizar El agua Que llevamos Perdón Pero sí Para podernos Limpiar Para poder Limpiar Algunos Instrumentos Que tengamos Bañuelos Desechables Porque Nosotros Lo manejamos Es bien Importante Esa parte Si no Podemos Tener Varios Problemas En ese Sentido Importantísimo También Una linterna Una linterna Con batería Afortunadamente Ahorita Ya son Muy accesibles Lámparas Con mucha Intentencia Y Que pueden Tener Filas Recargadas Bien importante Tampoco Compiarnos En la Lamparita Que puede Llegar A tener El teléfono Si se Recomienda Una lámpara Sorda Que podemos Tener Que sea De fácil Acceso Inclusive No necesitamos Las lámparas Tantas Grandes En el mercado Podemos Encontrar Lámparas Relativas Pequenas Que están En la Bolsa De la Chamarra Podemos Pero si es Importante Que dentro De la Mochila Si Haya Una Lámpara Una Lámpara Sorda No 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 También Pensando Podrían También Meter Algunas Barras Energéticas Que luego Nos aportan Algo De calorías Y no Ocupan Tanto Espacio A la Hora De la Comida Así Es Por ejemplo Está de Moda Lo Táctico Inclusive Ya hay Raciones Deshidratadas Que vienen De comida Y en esas Raciones Si vienen Las Barras Energéticas Como tú Dices Y la Aporte Calórico Que podemos Tener En este Momento Pues si Vale La Pena Tenerlo Y que Bueno Que lo Mencionas Si es bien Importante Que tengamos Una Que estemos Con un Nivel Calórico Muy Bueno Que estemos Sobre todo Bien Hidratados Un Caso Bien Particular Y que De repente Se nos Olvida Pañales Suficientes Y Biberones Y Fórmula Para Bebes En caso De que Que los Tengamos Muchas veces Se nos Olvida O lo Obviamos Tanto Que decimos No, no Se nos Va a Olvida Lo Vamos A Tener Presente No Se me Olvida Mi Bebé Y a La Hora De la Hora Ya No Tenemos Biberón O No Tenemos Pañales Suficientes Y Entonces Ahí Tenemos Un Problema Con La Con La Alimentación Del Bebé O Con La Que Tiene Que Tener Que Líctamente Con Ellos Es Bien Importante La Mochila Se Tiene Que Adecuar A Las Necesidades Que Tengamos Específicamente En Casa Tenemos Este Tenemos Bebes Obviamente Vamos A Tener Que Ponerle Pañales Para Para La Etapa La Que Corresponde El Bebé Tenemos Adultos Mayores Que Dependan También De De Roja interior Desechable Tenemos Que Tómalos En Cuenta Si Tenemos Una Persona Con Discapacidad En Casa Tenemos Que Observar Tenemos Que Preguntarle Cuáles Son Las Necesidades Que Ellos Requieren A La Hora De Que Armemos Su Mochila Y Preferentemente Permitir Que Ellos Armen Su Mochila De Acuerdo En Las Necesidades Que Ellos Tengan No Dejarlos De 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 Yo Te Preparo Tu Mochila Y Vámonos Porque Eso Es Lo Que Yo Creo Que Va a Necesitar No Tenemos Que Involucrarlos A Los Adultos Mayores Tenemos Que Involucrarlos Y Si De Repente Si Están Poniendo Algo Que No Va Así Como Que No Se No Se Enteren Sabes Que No Podemos Llevar Esto Pero Estar Dando Una Comunicación Hacerlos Partícipes De Esos Ejercicios De Esos Tomas De Y Explicarles El Por Qué Si O Por Qué No Podemos Llevar De Este Tipo De No Enfrentarlos Porque Enfrentarlos Significaría Guardarlos Y De Por Si Ya Para Muchas Personas Se Siente Como Una Carga Si Los Delegamos En Este Momento A La Toma De Que Es Lo Que Va Llevar Su Mochila De Emergencia Entonces Vamos A Tener Una Baja En El Factor Anímico Que No Queremos Tener A La Hora De La Emergencia Entonces Bien Importante Estos Seres Que Necesiten Las Personas Con Discapacidad Porque Necesitan Los Adultos Mayores Y Tómalos En Cuerta Y Ponerlos Dentro De 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 La Familiar De La Mochila Tiene Que Mochila Emergencia Tiene Que Ser Bien Individual Porque Cada Uno Tenemos Características Diferentes Tú Y Yo Utilizamos Lentes Si Necesitamos Salir Con Nuestro Par De Antojos Para Alguien Va A Decir Que No Los Necesitas Pero Pues Que Yo Me Tropiezo Si No Tengo Que Ver Las Características De Cada Uno Para Poder Armar Nuestra Mochila Y Hacer Algún Tipo De Recomendación De Que Si O Que No Y También Hacerle Sincapié Si Las Personas Que Viven Con Ustedes Toman Algún Medicamento Sobre Todo Los Patientes Que Sufren De Diabetes Hipertensión Hipotiroidismo Algún Tipo De Cáncer Si Deben También Estar Incluidos En Medicamentos En La Mochila ¿No? Así Es Dentro De La Mochila Vamos Trabajar Un Microbotiquín Específicamente Vamos a Utilizar O vamos a Colocar Más Bien Como Tú Bien Dices Todos Estos Medicamentos Que Nosotros Necesitamos Olvidémonos De Que Le Vamos a Ponerle La 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 Todo Eso Porque No Son Medicamentos Que Sean Regulares Para Nosotros Aparte De Que No Debemos Automedicarlos Pero Si Tenemos Enfermos En casa Si debemos De tener Una Este Una Una Ración De este Medicamento Que esté Específicamente Para la mochila De emergencia La La Recomendación Es Y Nosotros Tenemos Que Tomar Un Antipersensivo Un Antipersensivo Que Tengamos Un 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 Blister O Que Tengamos Un Tracito O Una Casa De Medicamento Específico Pero Único Y Exclusivo Para Nuestra Mochila De Emergencia No Se Va Estar Así Como Que La Saco De La Mochila Y Luego La Repongo Porque No Sabemos En Que Momento Vamos A Estar Impactados Por Una Emergencia De Estas 3 Y Vamos A Evitar Estar Corriendo De La Pastilla Hay El Jarabe Hay El Parche No Entonces Si Necesitamos Invertirle En Esta Parte Para Tenerlo En La Mochila De Emergencia Bien Importante Con Diabetes Con Diabetes Este Si Necesitamos Un Glucómetro Aparte Que Podamos Tener Pero Solamente Para Uso Discusivo De La Mochila Emergencia Para Evitar El Que Pensamos Que Estar Corriendo Buscando Tal o Cual Cosas Entonces Si Vamos A Hacer Este Microbotiquín Dentro De Nuestra Mochila Emergencia Pero Que Cubra Nuestras Necesidades Si Necesitamos Una Una Herida Pequeña Un Tastón Un Vendaje En caso Que Tengamos Alguna Algún Tipo De Guiñe Y Que No Tengamos Que Traer La Maletota En cuanto A Medicamentos Si Querer Meter Toda La Concha De Medicamentos Que Solemos Tener En caso Es Importante En ese Sentido Se Me Olvidaba Dentro De Los Sanitarios Toallas Femeninas Es Bien Importante Porque Tampoco Podemos Estar Pensando En Que No Va A Pasar Entonces Si Es Bien Importante Que Nosotros Tengamos Un Paquete De Toallas Para Que Cualquier Cosa Que Estemos Preparados Y No Tengamos La Necesidad De Porque Puede Ser Incómodo Para Para Las Mujeres En Esa Afición Y Aparte Y Que En Caso De Que Tengamos Un Hemorragia Pero Si Genial Si Es Genial Le Podemos Dar Doble Usa Si No Lo Utilizan Ellas Un Hemorragia O Algo Eso Es Un Apósito Perfecto Así Es Entonces Te das Cuenta Cómo Estamos Abastando Esa Mochila De Acuerdo A Las Necesidades Supercípicas Que Nosotros Tenemos En Casa Por eso Es Bien Importante Y Ahorita Vamos A Platicar De Yo Los Simulacros Que Hagamos En Casa Para Poder Receptar Esa Taria De Oportunidad Pero Vamos A Continuar Con La Esa Parte De La Mochila Emergencia Duplicado De Llaves De Casa Siempre Es Importante Tener Dos Uno En Específico En La Mochila Emergencia Y Ahí Si Mi Recomendación Es Una En La Mochila De Papá Y Una En La Mochila De Mamá O De Los Responsables De Casa Independientemente De Que Tengamos El Juego De Llaves En La Bolsa No Estamos Extentos A que Se Nos Puedan Perder Y Tengamos La La Bueno Más Vida Tengamos Que Regresar A Casa Y No Contemos Llaves Siempre Debe De Haber Un Juego De Llaves En La Mochila Emergencia Y Ahí Se Queda Así De Repente Podríamos Pensar Que Es Así Como Que Un Gasto Lo Podríamos Ver Innecesario No Sabemos En Que Mónito Lo Podemos Necesitar Y Más Vale Tenerlo Y No Estar Lamentándonos Y Decir Si Y Ahora Que Hago No Son Cosas Muy Puntuales Pasa Dental También Bien Importante Este Concebo También La La Sol Vucal Un Tubito De Incluso Ya Trae Esa Su Kit No Con El Cepillo Y Todo Si Hasta Botellita De Enjuego Bucal Ya Ya Viene Entonces También Es Bien Importante Esa Parte Una Copia De Empresa De Nuestro Plan Familiar Porque De repente Se Nos Puede Estar Olvidando Bien Importante Una Copia Empresa De Nuestro Plan Para Ir Repasando Punto Por Punto Que Nos Estamos Olvidando Que Paso Estamos Tantándonos Que Nos Falta En Que Nos Tenemos Que Regresar Es Bien Importante Llevar Nuestra Guía Para Poder Recordar Cuál Es Nuestro Plan A A Seguir Sobre Todo De repente Se nos Olvidan Los puntos De Reunión Que Nos Podimos Llegar A Tomar En Cuenta Y Es Fácil Llegar A La Guía En Nuestro Plan Impreso Y Poder Lo Man Muy Bien Vamos A Hector Estamos Aquí Viendo Lo De La Mochila Vamos A Una Pequeña Pausa Y Regresamos Contigo Para Terminar Esto De La Mochila Y Platicarlo De Los Simulacros Te Oye 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 A Donde Vas Vamos A Un Corte Rapidísimo Y Regresamos Se Va A Poner Interesante Quédate En Casa Y Escucha La Programación De Proyecto Radio MX Con Sentido Social Ula La Chulada ¿Qué Necesita Tu Ser Para Crecer Te Esperamos Todos los Miércoles De 6 a 7 PM Donde Hablaremos De Psicología Sexualidad Economía Espiritualidad Música Y Todo Lo Que Tu Ser Necesita Para Su Plenitud En Batallando Para Crecer Nunca El Bienestar Resultó Ser Tan Entretenido Escúchanos Solo Por Proyecto Radio MX Punto Com Con El Coach Adrián Batalla La Mejor Información Del Mundo De Los Autos Todos Los Miércoles A partir De Las 8 De La Noche Aquí En Intel Vigencia Automotriz Los 60 Minutos Más Increíbles Del Internet Solo Por Proyecto Radio MX Con Sentido Social ¿Cuántas veces te has preguntado por qué no logro mis metas? ¿Por qué empiezo algo y no continúo? ¿Por qué mis problemas de salud o en mis relaciones de pareja? Estas y otras interrogantes las resolveremos en tu programa Empoderando Vidas con PNL. Yo soy Israel García, 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 y te guiaré a que esté tu mente a tu favor, todos los jueves de 11 a 12 horas por Proyecto Radio MX, con sentido social. En Proyecto Radio MX, tu opinión es importante, envíanos un mensaje de voz vía WhatsApp al 55 64 18 82 80, con tu nombre y lugar de donde nos escuchas. Recuerda, 55 64 18 82 80, ahora te toca hablar a ti. Te pides tanto que te dé tu libertad, haz cuanto quieras, lo que quieras, lo que tú quieras, que más da, he comprendido que no. ¿Qué tal amigos? Estamos de regreso aquí en su programa de Pregúntale al Doc, platicando. Y bueno Héctor, terminamos lo de la mochila de emergencia. ¿Qué más podemos poner en nuestra mochila de emergencia? Un silbato. Un silbato, si tenemos la necesidad de pedir ayuda en el transcurso que nosotros vayamos al albergue o que tengamos alguna situación a la hora de que evacuemos, es muchísimo más fácil llamar la atención con un silbato y no estar perdiendo las cuerdas locales gritando. Entonces, bien simple, un silbato es indispensable dentro de la mochila de emergencia. Un encendedor también básico porque no sabemos en qué momento vamos a tener la necesidad de prender algún tipo de fuego que no tengamos el emergente. Finalmente combustible podemos tener en cualquier lado, pero el calor, la flama que va a producirlo, de repente se nos dificulta. Entonces es bien importante también contar con un encendedor, contar con un silbato para poder llamar la atención. Una muda de ropa o dos mudas de ropa para que nosotros podamos cambiar. Obviamente no nos vamos a poner así como que todo el outfit, pero sí por lo menos una muda de ropa interior, un pantalón recomendamos que sean jeans, los que son los más resistentes y playeras que puedan ser de manga larga. Bien importante también dentro de este rubro, lo que pongamos en nuestra mochila de emergencia, ahí se queda. No podemos estar sacándolo y decir, ah, no, pues ahora voy a poner esto y luego lo repongo para la mochila. No, lo ponemos en una bolsa, lo metemos en la mochila y hacemos de cuenta que no tenemos esa muda de ropa. La mantenemos ahí en nuestra mochila de emergencia. Bien importante también, las mascotas son partes de nosotros. Entonces es también poner comida de la mascota en la mochila. Aparte de que vamos a tener que cargar a nuestra mascota con su transportadora, es bien importante que pensemos en la comida, en la alimentación de las mascotas. Sí, una bolsita de croquetas, ¿no? Para perro, para gato, ¿no? O los que tienen algún roedor, un cuyo o un hámster para que puedan también transportarlo y darle de comer, también hay que pensar en ellos. Así es. Y bueno, en caso de que tengamos, pues era, que tengamos algún tipo de acuario, pues difícilmente nos vamos a salir con el acuario encima. Pero sí, a la hora de que tengamos que evacuar, ponerle las pastillas que venden de alimento, que se consuelven en la tercera, y pues por lo menos alimento tienen en 72 horas. Ya, ya dependiendo de la situación que nosotros vivamos, si regresamos o no regresamos, pero también tener en cuenta a esas mascotas que tenemos de ornato y que no vamos a poder transportar tan fácilmente. La recomendación es sí, tener el alimento para las mascotas. Porque también, de repente, no todas las mascotas aceptan cualquier tipo de alimento. Generalmente tenemos acostumbrados a nuestras mascotas a un tipo de alimento y difícilmente comen muchas veces otro tipo de croquetas u otro tipo de alimento. Entonces, sí, poner alimento para nuestras mascotas, que las mascotas se van con nosotros. Y sí, en los albergues se instalan áreas específicas para poder llevar a las mascotas. Y por último, y lo dejo hasta el final, porque es lo más importante, por lo menos eso es lo que yo percibo, la documentación de todos nosotros y de cada miembro de nuestra familia, tanto en fresa como de manera digital. Bien importante que nosotros tengamos copia de todo en nuestra mochila de emergencia y que llevemos una memoria donde podamos cargar toda esta información. Porque no sabemos en qué momento nos la van a requerir o en qué momento nos la vamos a facilitar. Y es ahí donde podemos llegar a tener problemas porque no tenemos la documentación. Por lo menos con una copia, tanto en empresa como en digital, tenemos los medios para poder rescatar esta documentación. Es una opción que muchas veces se nos pierde y que nos cuesta mucho trabajo, en la vuelta de la normalidad, recuperar. Es bien importante que tengamos esa parte, que es vías de vacunación, copias de nuestros fines, copia de escritura, copia de actos de nacimiento, de matrimonio. Es toda la documentación que es importante para nosotros, tenerlas también en empresas como en un dispositivo digital donde podamos tener acceso a ellos. Y obviamente eso es también tener la documentación de nuestras mascotas. Su cartilla de vacunación y todo este, todos los requisitos que nos van a pedir en un momento dado, tenemos que llegar a un albergue. Fíjate que yo añadiría también en ese punto, y eso independientemente de la mochila de emergencia y de esto, siempre es bueno tener digitalizados. Y ahora que tenemos esta oportunidad de tenerlos en la nube, hay diferentes empresas como Dropbox, Mega, etc. El mismo Google Drive que te da la opción de tener un almacenamiento gratuito en la nube, donde podríamos tener también almacenados independientemente de traernos en nuestra USB y en físico. También hay estos documentos por cualquier cosa. O sea, en donde estemos, cuando estemos, se puede necesitar y ahí los podemos traer. Así es. Entonces, la tecnología también ha avanzado mucho para poder tener ese tipo de cuestiones. Entonces, ¿qué vamos a poner? Lo que nosotros necesitamos. A grosso modo, te acabo de decir, te acabo de mencionar, y a la radio escucha, ¿cuáles son los que nosotros damos como básicos? No, pero repito, la mochila de emergencia se arma de acuerdo a nuestras necesidades específicas. Yo te puedo decir, una chamarra para el invierno, pues si tenemos gente de costa, difícilmente me van a hacer caso. O sea, ¿cómo que acabo de poner una chamada? Estamos en la costa y las temperaturas están muy elevadas. Entonces, ¿qué tenemos que adecuar la mochila a nuestras necesidades específicas? En este sentido. Entonces, no sé si hay alguna duda con respecto a la mochila de emergencia. No, ninguna. Perfecto. Entonces, vamos a los simulacros. Vamos a romper mitos y dar muchas realidades con respecto a los simulacros. Entonces, simulacros en específico, todos tenemos la idea de que es una carrera para mejorar nuestros tiempos de respuesta o de evacuación. La realidad es que el simulacro está diseñado o es un ejercicio en donde se ponen a prueba nuestros planes, en este caso, nuestro plan familiar de protección civil. Es donde vemos y encontramos las áreas de oportunidad en las que tenemos que trabajar. ¿Qué es lo que nos está fallando? ¿O qué es lo que podemos complementarle a nuestro plan familiar? Entonces, por eso están diseñados los simulacros. Por eso se recomiendan los simulacros. ¿Cuántos? Lo que sea. Entre más, mejor. ¿Sí? Porque tú puedes decir, un simulacro al año, un simulacro cada dos, cada seis meses. El problema es que no detectamos y no tenemos periodicidad. Si nosotros lo hacemos continuamente, vamos localizándonos de tal manera de que a la hora de que nos impacte de adevera, ya sabemos qué hacer y cuáles son las funciones que tenemos que tomar en cuenta cada uno con respecto a la responsabilidad que tenemos dentro del plan de protección civil. Entonces, es bien importante cuántos o lo menos una vez a la semana. Si probamos el tiempo, no nos llevamos más de 20 minutos y sobre los días empezar a hacer la evaluación de este ejercicio para detectar cuáles son las áreas de oportunidad, en qué estamos fallando con base a nuestro plan familiar de protección civil, qué le podemos añadir o inclusive qué le quitamos. Entonces, es bien importante esto. El simulacro no es un ejercicio para ver en cuánto tiempo evacuamos y la meta es bajarle a los 50 segundos como nos están acostumbrando. Aortunadamente, no me va a gustar decirlo, pero sí hay compañeros que todavía siguen con la tendencia de que tenemos que evacuar en menos de tanto tiempo. La realidad es que no. El tiempo de evacuación se calcula con base a partir, en caso de casa, a partir del tiempo que hacemos de la parte más lejana de la casa hasta la salida de ella. Es nuestra ruta de evacuación. Por eso es bien importante que a la hora del plan lo manifestemos y veamos cuánto tiempo tardamos. ¿Por qué? Es bien importante saber cuánto tiempo vamos a evacuar o en cuánto tiempo podemos evacuar no por el hecho de que tengamos que mejorar el tiempo, sino porque tenemos la certeza de que en caso de que sea alerta sísmica verificar si tenemos oportunidad de salir a los puntos que tenemos marcado como reunión o nos quedamos en una zona segura dentro de la casa. Entonces, por eso es importante hacer el tiempo de evacuación. No es un simulacro un ejercicio que sea para ay pues en el simulacro anterior hicimos 45 segundos, ahora vamos a bajarle 3. No, la realidad de las cosas es que el simulacro es un ejercicio para verificar y poner a prueba y poner a prueba. Digamos que es el examen para pronto. O sea, seguimos nuestro plan de emergencia, nuestro plan familiar y el examen es el simulacro. De acuerdo a la que calificaron, lo que calificó el maestro es en donde vamos a trabajar. Todo esto es como en la escuelita. Si tú te acuerdas, nosotros íbamos a la escuela, sacabas una baja calificación en el examen y es donde te ponía en la estudia los temas o las preguntas que tú vayas teniendo incorrectas en la escuela. Es el mismo principio para un simulacro. Es el examen de lo que ya aprendimos y ese simulacro nos va a dar lecciones que vamos a aprender y que vamos a trabajar con una mejora. Por eso no nos gusta llamarlo como las fallas o los errores, sino como son las áreas de oportunidad porque podemos mejorarlo o podemos quitarle cosas que podamos decir en un simulacro y yo creo que sí le exageré. Entonces quitamos este paso pero podemos anexar este otro. Entonces es un ejercicio que es bien dinámico. Recomendación porque siempre los simulacros nos basamos en temblores y eso es algo que siempre hemos, los que nos dedicamos a la consultoría siempre hemos tenido ese problema. Todos los simulacros que hacen a nivel macro sismo pero por qué no hacer un simulacro de incendio porque son dos emergencias completamente diferentes por qué no hacer un simulacro de inundación en las zonas que tenemos costas para qué? Para verificar la eficacia que nosotros tenemos en cuanto a los sistemas de alertamiento central que nos pueden generar este tipo de alabos. En casa lo podemos hacer perfectamente de acuerdo a los peligros que nosotros detectamos podemos hacer uno o dos simulacros para cada una de las emergencias para cada uno de los peligros más bien que nosotros detectamos y entonces así nuestro plan va a estar circulando 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 y se va a generar una serie de situaciones en que cada día lo vamos a mejorar y cada día vamos a mejorar nuestro desempeño de tal suerte que a la hora de que nosotros estemos impactados vamos a mitigar el riesgo que este impacto nos pueda generar. Y fíjate que tocaste un tema bien importante lo de los incendios porque sí es cierto todo el mundo hace simulacros como bien lo dices para los sismos pero para los incendios no y desafortunadamente también contamos con una gran referente cultural que son las películas de Hollywood donde se hace todo lo que no se debe de hacer en un incendio que abren las puertas abren las ventanas intentan abrir la puerta con la peli te pones una quemada de esas no como en Hollywood que las abren ahí tipo héroe entonces hay cosas que realmente la gente piensa que se tienen que hacer así o se pueden hacer así y que es totalmente incorrecto y que tiene que tener un protocolo para ese tipo de situaciones y como lo comentabas también el programa pasado desde cómo utilizar el extintor qué tipo de extintor ya nos decías que el de polvo químico seco dónde se va a dirigir cómo se va a manejar y que lo sepan manejar las personas de la casa o por lo menos los mayores de 15 años bien lo pueden aprender a manejar en caso de que algún día no esté el adulto inclusive hasta pequeños hemos tenido la oportunidad de dar capacitación de manejo de extintores a pequeños hasta de 6 años 5 años y bastante bien bastante bien su capacidad es muy buena entonces aquí se trata de sumar esfuerzos en modo legal porque finalmente también están involucrados y para ellos es muchísimo más que les enseñarles porque lo trabajamos con juego y no te vas de la mano y un referente que tú das es Hollywood cómo nos pega todo el mundo pensamos que a la hora que está temblando y que en un momento se colapsa la estructura vamos a tener tiempo de muchas cosas la verdad es que no la verdad es que cuando se debilita la loza no tenemos más que una palmada ya tenemos esa loza debilitada no es ese referente que tenemos de las películas o de las series de que ella se está gritando corre si no para acá la verdad es que no nos da tiempo entonces por eso tenemos que tomar mucho en cuenta esa parte de los simulacros hacer los ejercicios y determinar con base al tiempo que nosotros hacemos si vamos a poder en un momento dado evacuar o no vamos a poder evacuar lo más seguro es utilizar las 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 zonas de seguridad que nosotros marcamos en nuestro cránico otro dato bien importante que también se maneja dentro de los simulacros es no existen los famosos tréngulos de la vida es un error que entonces hemos cometido en adoptar y bien fue un caso fortito que se dieron cuenta algunos rescatistas en algunas emergencias de otros países también internacional y que la dieron como referente aquí en México la adoptaron como una regla que es una este el famoso tréngulo de la vida tomando en cuenta que se colapsa a la hora que una palmada y se cae la la losa difícilmente nos vamos a poder ubicar un lugar en donde podamos tener un tréngulo de la vida segundo las losas en México por la la estructura que nosotros tenemos de construir con concreto son muy pesadas entonces la verdad es que no hay mueble que pueda soportar una losa o un pedazo de losa para poder generar ese famoso tréngulo de la vida si se puede utilizar o si se pueden encontrar pero estructuras que sean muy ligeras por ejemplo que tengamos plafones de 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 yeso o de tabla roca o materiales muy ligeros por ejemplo de madera ahí si es más fácil que nosotros podamos tener ese tipo de de resguardo entonces no es seguro no se recomienda buscar el tréngulo de la vida no siempre se da son hechos fortuitos que igual corriste con suerte llegados en donde te pusiste y te pudo haber generado un tréngulo de la vida no necesariamente no es una regla que colapsa una una loja puede generarse una una un tréngulo de la vida ¿por qué? porque hay diferentes tipos de de derrumbe en caso de que te colapse un edificio después de un sismo y tiene que ver mucho con la con la cómo fue construido y con el peso que tiene encima de esta loja que podría ser el piso de por ejemplo un departamento pues depende de muchas características y de otros tipos de situaciones el colapso que podamos llegar a tener no necesariamente nos va a dar esos espacios entonces vamos a tratar de no tomar en cuenta lo que nos dicen algunos compañeros que existen los tréngulos de la vida se puede dar adelante pero no no buscarlos como un tan necesitado como que debe de existir un triángulo de la vida por eso es bien importante también la evaluación que nosotros hagamos de nuestros peligros o de las amenazas a las que podemos estar involucrados y el simulacro nos va a dar esa facilidad en qué momento podemos decir pues híjole se me fue mucho la imaginación pero realmente no voy a tener un triángulo de la vida aquí pero si lo puedo tener aquí por estas características entonces este es un poquito de estar jugando con esta situación y poner una cantidad n de situaciones aquí si se va a estar a volar la imaginación e imaginarte todas las situaciones que se te ocurran puedes imaginarte que tembló y que en ese tembló se rompió la 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 seguridad de gas y puedes tener un incendio puedes poner ese escenario puedes poner un escenario de que tienes una inundación pero que dentro de esa de esa emergencia también se pueda suscitar un sismo entonces puedes manejar ese escenario puedes encadenar todas las emergencias todos los desastres porque finalmente llega a pasar es uno de los de los mayores situaciones que vamos llegar a tener por ejemplo llega un un sismo fuerte como el de los 85 2017 y de entrada se encadena con el desastre pandémico que estamos viviendo actualmente y eso también le puedes encadenar un incendio a eso con la temporada de lluvias también puedes tener situaciones que lleven a una comunidad a un desastre pero que tenemos un antecedente de desastre y que se está encadenando con el otro entonces es bien importante y por eso son los simulacros porque puedes manipular toda esa información y puedes digamos que jugar con esos escenarios es decir se está se está encendiendo sí pero puedo también una inundación y a la vez también puedo tener un accidente muy fuerte de carretera otra cosa que no tomamos mucho en cuenta en cuanto a simulacros es afectaciones a sistemas vitales o puede ser un accidente en una vía de comunicación que sea la única de acceso a su domicilio entonces es un muy buen ejercicio que puedes hacer qué hacer por dónde llegas a tu domicilio si toda la el frente de comunicación está colapsado entonces eso es prácticamente un simulacro poder jugar de alguna manera con todos esos escenarios a los que vamos a estar envueltos entonces no nos da en lo personal a lo asunto en lo personal no me gusta que se juegue nada más con que sigo porque desafortunadamente sí es lo que más nos ha impactado tanto económica como en pérdidas humanas pero no son las únicas situaciones en las que nosotros estamos expuestos tenemos que tomar en cuenta todos esos peligros todas esas amenazas y hacer escenarios con respecto a y poder trabajar y saber qué hacer en caso de que seamos impactados por cada una de estas amenazas muy bien oye mi querido Héctor pues bueno el tiempo nos ha comido este te agradezco mucho que hayas participado en estos dos programas de pregunta al de al doc que nos hayas ilustrado y que la verdad nos hayas aclarado muchísimas cosas que la verdad desconocíamos sobre estas cuestiones del simulacro eso de que nos decías de lo del tiempo es algo muy importante el establecer un plan de familiar de protección civil de saber cómo evacuar en caso de estos fenómenos naturales que nos pueden afectar y sobre todo conocer los que hay aquí en la ciudad de México que estamos expuestos sismos inundaciones incendios socavones etcétera y que debemos ya más o menos tenemos una idea de cómo actuar y ahorita que nos has aclarado los puntos y la mochila de emergencia y todo pues creo que nos va a ayudar muchísimo para en un futuro no nos agarre o no nos sorprenda tanto así es así es entre más preparados estemos mucho mejor y entonces sí podemos decir que protección civil somos todos y la protección civil la hacemos todos pues muchísimas gracias mi querido Héctor te mando un fuerte abrazo y nuevamente muchas gracias por haber estado estos dos programas con nosotros gracias por habernos brindado tu tiempo y pues agradecerte nada más infinitamente esas participaciones siempre un placer amigo Octavio siempre un placer y un abrazo de regreso muchas gracias amigos muchas gracias por haber estado con nosotros en estos dos programas quédense en la programación de Proyecto Radio MX y nos vemos dentro de ocho días aquí en su programa de Pregúntale al Doc gracias que tengan buena tarde hasta luego muchas gracias por habernos escuchado síganme en redes sociales como Doctor Octavio Martínez y www.doctavomartínez.com tenemos una cita el próximo miércoles en punto de las cinco de la tarde y recuerde no automedicarse y consultar a su médico ¡Gracias! 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 ¡Gracias!